El riesgo operativo El riesgo operativo es el riesgo de hacer negocios, las pequeñas fallas de control y los problemas minimizados. Si no se controlan, pueden conducir a un mayor riesgo de materialización y fallas en toda la empresa. Es una reacción en cadena que puede ser fatal para la reputación de una empresa y posiblemente incluso a su existencia. La madurez del riesgo operativo varía según la industria, pero es constante una mayor consistencia y apreciación en todos los directorios y altos ejecutivos para reconocer, gestionar y comprender mejor el riesgo operativo. A pesar de su naturaleza dominante, muchas organizaciones tratan el riesgo operativo como una obligación, agregando más riesgo a un esfuerzo ya arriesgado. Los riesgos operativos se dan sobre todo en cuatro ámbitos distintos. Recursos humanos, procesos internos, tecnología de la información y eventos externos. ¿Cómo identificar el riesgo operacional? Todas las empresas deben trabajar en identificar sus riesgos y definir estrategias que permitan su evaluación, seguimiento y mitigación de manera oportuna. La gestión del riesgo operativo debe tener en cuenta factores internos y externos que originan las amenazas. Para poder identificar, primero, la empresa debe identificar los factores de riesgo operacional a partir de la revisión de los procesos de autoevaluación y análisis del país donde opera, como el contexto económico, político, social y ambiental. Segundo, la compañía debe clasificar los posibles riesgos, realizar un inventario de los mismos para valorar y establecer el nivel de amenaza, así como las acciones que se van a implementar. Y tercero, utilizar un software que le ayude a identificar las amenazas, tener alertas, mejorar el análisis, optimizar el monitoreo y visibilizar procesos internos. Gracias. 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 Gracias.